Que ha traído como subsidio el senador Perola es de 7.500 pesos y bueno, como lo que manifestábamos en la charla va a estar destinado, digamos, a lo que es la construcción del edificio nuevo lo que estamos llevando adelante, así que bueno, nos viene muy bien, digamos, ese aporte este ya es un tercer aporte que el senador, digamos, le otorga a la biblioteca así que en ese sentido nos sentimos muy halagados, digamos, por el apoyo no solamente del intendente sino también en este caso del senador, que, digamos, ayuda de esta manera económicamente para poder llevar adelante este proyecto, ¿no? Sobre todo pensando que es muy costoso, ¿no? Sí, 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 pero bueno, yo creo que como lo manifestábamos también en la charla digamos, uno tiene que tener como objetivo el proyecto encima ya de la cuestión económica si bien, obviamente, que la cuestión económica es importante pero no, digamos, trabarnos, digamos, con el tema de qué tan costoso es hay que ir haciéndolo, digamos, en la medida de nuestras posibilidades y en ese sentido la comisión, digamos, está muy conforme, digamos, con los avances que estamos logrando también, digamos, te puedo comentar que en el día de la fecha nos comunicaron del Fondo Nacional de las Artes que nos van a atargar también un subsidio que nosotros habíamos gestionado para este nuevo proyecto de 15.000 pesos, así que, digamos, bueno una semana que hemos tenido buenas noticias ¿En qué etapa de la obra se encuentran? ¿Tienen aproximadamente un tiempo en el que van a culminar? No, no, no Ahora nosotros, Dios mediante la segunda quincena de marzo se está empezando a trabajar con la segunda etapa sería, digamos que es toda la parte, digamos, de paredes exteriores y posiblemente lo que es el contrapiso Esas son las dos etapas que tenemos, digamos proyectadas en el corto plazo y después vamos a ir viendo en función de los recursos disponibles con qué otra etapa se ir que se va a facing y después vamos a ir viajando